El día 8 de diciembre La desgracia sucedió Y en ese rancho de Saista Jesús Michel murió Su compadre de confianza Por la espalda lo mató Y el muy cobarde corrió La causa de su muerte Dinero que le dio Mejor prefirió matarlo Porque pagar no podía Porque pagar no podía Fue amigo de los amigos Valiente y no muy quedado Y su mejor amigo Por la espalda lo ha matado Te lo dije compadre Te cobraste Y te cobré Estamos a mano Le gustaba la parranda Y disfrutaba con alegría Y con aire allí cantaba Y así se amanecía Y así se amanecía Lo bajaron de la sierra A su querido campo No sabían de esta desgracia No sabían de esta desgracia No sabían de esta desgracia Están sepultando a su amigo Están sepultando a su amigo Ya con esta me despido Tomando vino en un jarro Aquí termina el corrido Están sepultando a su amigo Es mi valen con abajo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!